Granjas de Minecraft en un minuto, hoy granja de oro. En primer lugar vais a ir al nether y vais a localizar un bioma como este. Seguidamente subimos al techo del nether, podéis buscar maneras de hacerlo. Hacemos un portal del nether para poder entrar y salir fácil de la granja y empezamos la granja. Empezamos poniendo varios cofres dobles conectados entre sí con tolvas. Detrás del cofre de arriba del todo haremos un 5x5 de tolvas. Desde la tolva de en medio subimos 24 bloques hacia arriba. Una vez aquí arriba con bloques de magma haremos un cuadrado de 7x7 sin nada en medio. Podéis romper los bloques que habéis usado para la torre. A partir del cuadrado central sacamos 9 bloques hacia cada lado, los unimos entre ellos y formamos una gran plataforma de bloques de magma. En la parte de en medio ponemos todo de trampillas y en medio del todo ponemos un huevo de tortuga también rodeado de trampillas. Justo encima de la plataforma podéis hacer otra dejando 2 bloques de distancia entre plataformas. Y así podéis ir repitiendo plataformas hasta llegar a un número máximo de 12. A mí me gusta normalmente hacerla de 6, cuantos más plataformas más produce. La última plataforma la cubrís con cristal para que no spawneen en ghast. Por último en la altura máxima os hacéis una zona de AFK, os quedáis allí y la granja empezará a funcionar.